¡Suscríbete! ¿Pero en qué? Pues en el programa. Un libraco que entero, entero, pocos leen fuera de la élite, pero que rige o debiera regir cada paso de un gobierno. Políticas contra las drogas duras. Lo segundo es que hay que hacer una reforma educacional de verdad. El tema del uso de los brazaletes electrónicos. Un verdadero bombardeo de creatividad. Si echamos a debatir a los pensadores tras las principales candidaturas en nuestro nuevo espacio, ¡Ven, dame su idea! Vamos a plantearlo en tres ejes. Un país de oportunidades con una base de protección social y con valores. Nos dice el participante número uno. Construir un nuevo sueño país que consiste en un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado a través de un pacto social. Dice el participante número dos. Está todo hablando de que hay que mantener la protección social, que si tú no tienes los recursos, eso es pura monta música. Responde el participante número tres. Y escúchelos ahí en el área chica, donde las papas queman. Nosotros tenemos algunas propuestas muy diferenciadoras. Por ejemplo, en materia social el ingreso ético familiar. Hay una propuesta para discutir de nueva constitución política. En el comando del senador Frey se habla de una nueva constitución. Más bien un nuevo paquete de reformas, más que una nueva constitución. Que no sean los azules nos interesan las propuestas y no estar en este debate de que yo dije esto, yo dije lo otro. Aunque allí también apuestan por una nueva constitución que en lo medular... Significa generar democracia en las regiones. Significa revisar los derechos. Nueva constitución que entre las propuestas de los más grandes, el candidato de la izquierda también se permite intervenir. Aprovechando el proceso de elección presidencial, colocar una urna adicional que signifique dar la oportunidad a la ciudadanía de pronunciarse sobre si quiere una nueva constitución. Ideas y propuestas que van generando debate. Un capítulo bien importante de ese texto es todo lo que tiene que ver con reforma tributaria. Nosotros hemos sido los primeros que hemos hablado de equilibrar la carga tributaria. No puede ser que las personas paguen más que las empresas. Nosotros no queremos aumentar el impuesto a las empresas. Ideas y propuestas que los candidatos han ido esparciendo por el país. Consolidar los grandes proyectos de protección social que ha construido la presidenta Bachelet y al mismo tiempo hacer las transformaciones. Ideas y propuestas en ámbitos como el agro, donde Frey quiere fortalecer INDAP, donde Piñera pretende... Condiciones dignas en materia de trabajo para las mujeres temporeras. En Cultura, donde el candidato de la alianza propone estímulos para que los artistas se capaciten profesionalmente. O en Comercio, donde el oficialista promete la creación del defensor del emprendimiento. Una especie de superhéroe que irá en defensa de los pequeños emprendedores en problemas. Ideas y propuestas que han surgido de las más diversas plataformas de trabajo. Como el Facebook, donde Marco Enrique Sominami permanentemente escribe cosas como... Mañana o el miércoles lanzaremos nuestra propuesta agrícola. ¿Estamos a tiempo de mejorarla? ¿Qué propuestas creen esenciales? O un seco... Ahora parto a la serena. Sugerencias de temas a abordar, Marco. Ideas y propuestas cuya recolección para algunos ha revestido cierto grado de conflicto. Hemos tenido puntos de vista distintos con algunas personas específicas del comando, no con el comando. Mientras otros aseguran que para ellos ha sido de lo más choryfly. La verdad es que te podría decir que hemos tenido un trabajo duro, pero sin pugna. La ruta de la idea podría llamarle algún creativo a este arduo proceso de conciliar sueños en torno a un libro lleno de propuestas. Y ojo, porque como dirían los amigos de Lelutia, en cualquier momento puede aparecerse otra idea... ¡JUERA! Y si bien ellos pueden darse el lujo de leer libros inútiles... A dicho libro pertenece la célebre frase que dice... De cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. El programa de gobierno, esperamos todos, debe contener un poco más de sustancia. Enhorabuena. Usted y nosotros fuimos capaces de hablar de las campañas durante 244 segundos, sin mencionar jamás un indulto al Banco de Talca o a Karen Dogenbaile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!